El 14 de septiembre de 1914, el general constitucionalista Jesús Agustín Castro asumió el gobierno de Chiapas. Su primer acto oficial fue declarar el 7 de octubre como Día de Duelo, honrando la memoria del senador chiapaneco Belisario Domínguez. Desde este palacio municipal, Jesús Agustín impulsó una serie de cambios radicales, suprimiendo a los jefes políticos que eran herencia del porfirismo. Estableció además la Ley de Obreros, que abolía la servidumbre por deudas y legalizó el divorcio. También fomentó la enseñanza laica con la creación de la Dirección General de Educación Pública. Su gobierno expropió bienes eclesiásticos, cerró conventos y prohibió a los curas vestir hábitos en público. Las decisiones del gobernador chiapaneco Agustín Castro formaron parte fundamental del programa político de la revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!